hola hola colorines bienvenidos una semana más al canal mundo colorín como veis vuelvo a tener otro sorpresito nos saldrá esta vez chiripita hoy chiripa perdón espero que sí porque ya solo nos faltaría uno más para completar la colección porque en otros vídeos ya os he enseñado a zarín a felicia y a fortunata ya sólo nos faltaría sorti porque hoy os traigo a destinia queréis verla pues vamos allá vamos a abrirla a ver aquí el cúter para abrirlo fuera precinto vamos a quitar todo el que trae alrededor como veis sigo estando algo constipada no se me acaba de quitar este catarro madre mía a ver si llega pronto el buen tiempo a ver bueno ya os enseñado en otra ocasión cómo vienen que vienen como en una especie de huevito incluye accesorios sorpresa que son los que vienen en las bolsitas atento con suerte y te cuentas a chiripa ojalá y tenemos que abrirla los ojitos ya lo sabéis tachán tachán a ver qué nos dice de destinia predice las buenas noticias y te las va a decir pero sólo habla neotomin o sea que no sabremos lo que nos dirá pero bueno no nos importa tachán tachán o ya la tenemos aquí a ver la bolsota grande no no tiene pinta de ser no me va a tocar nunca tendré que buscarla a ver si alguien me la vende suelta jolines un sobrecito por aquí otro sobrecito para allá por aquí y el papelito de debajo que nos pone todo lo que trae vamos allá bueno antes de enseñar los sobrecitos vamos a quitarle el plastiquito este para que no la moleste se lo voy a quitar para que pueda respirar mejor estos de destroyer se empeñan en meterle súper protegidos que están muy bien para que no se estropeen pero a la hora de sacarle de ahí madre mía vale pues ya así pequeña por lo menos ahora respiras algo más fuera del embalaje quédate quietecita que luego te abriré esos ojitos bonitos que tienes que tiramos esto vamos allá vamos a empezar por este sobre pequeñito tachán tachán a ver qué será la mantita qué bonita en forma de nube como el resto de tus hermanitos tápate un poquito si queréis ver otros vídeos el de fortunata o azarín podéis verlos en el canal este que son los papeles como siempre no sabéis que estos son redonditos la tarjeta de identificación con la fotito que sale es muy guapa el carnet de vacunación me encantan estos redonditos y los colores tan bonitos que trae con todas las vacunas que les tenemos que ir poniendo a nuestros neonatos y aquí nos cuenta ya sabéis un poquito la historia que ya os las he contado en otra ocasión así que si queréis saberla con más detalle podéis verla en el vídeo de azarín o por tu nata 6 no los adoptes hay que llevarlos con la enfermedad tania y además con una toallita hay que mojar sus ojitos para ayudarles a despertar ya lo sabéis y como no el acta de nacimiento que es súper chiquitito para rellenar con todos vuestros datos abuela abuela y los datos del pimpollo bueno 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 pues sin más yo creo que deberíamos ir despertando a esta pequeña lo creéis a ver cómo es trae su obliguito a ver que yo creo que trae sorpresita que la trae por aquí hoy mirar son como bolitas de chocolate pequeñas a ver que te la saco hija que tienes que estar incómoda con ellas hoy mira han salido por todos lados y de taquita el ombliguillo no te lo quites que se te infecta bueno se ve que le han hecho un poco pequeñito y se te cae no te preocupes porque si no te vale te lo desinfectó y te pondré otro para que no te entre ninguna enfermedad mirar tiene el pelo también súper largo me recuerda al de machín cuepa así rosita y con tirabuzoncito qué gracioso el premio son como bolitas pequeñitas no sé si las podéis ver bien pero son súper pequeñitas veis muy graciosas vamos a dejarlas ahí y ahora sí voy a buscar una toallita para abrir los ojos a esta pequeña os parece voy a por ello y seguimos pues ya tengo aquí la toallita para abrir sus ojitos lo iremos haciendo poquito a poco a ver qué ojos tan bonitos tiene esta pequeña a ver te voy a quitar un momento el chupetito para que se te vea mejor esa carita cuando veamos tu ojito precioso hay que se va viendo ya ya lo voy viendo a mí aquí está qué bonitos les tienes a juegos con tu pañal y tus lazitos qué guapa a ver ahí estás preciosa nos estás guiñando un ojito vamos a abrirte el otro a ver que mojamos un poquito más la toallita a ver a ver a ver así suavecito para no hacerte daño te estoy haciendo daño verdad vale es por tu bien para que te despiertes y puedas vernos hola princesa eres muy guapa a ver que busco un lado que no esté sucio ahora sí chiquitina bienvenida has dormido bien estás contenta de que te hayamos adoptado a la familia mundo colorín que ya es muy grande quiero agradeceros el apoyo y a los nuevos suscriptores os queremos un montón bueno que os parece esta preciosidad y ahora sí vamos a abrir el sobre grande que nos queda sorpresa le he dejado para el final a ver si con un poco de suerte nos ha salido chiripa pero me da a mí que no ponte chupetín mira quédate ahí y vamos a abrirlo vamos a cruzar los dedos a ver a ver a ver a ver a ver oh no es otro cojín jope las oportunidades ya se nos han reducido porque sólo nos queda uno por conseguir de estos sorpresitos pero bueno mira destinia por lo menos tienes tu cojín citó para echarte la sieste cita con tu mantita las contesta contenta perdón me alegro y vosotros colorines espero que os haya gustado el vídeo de hoy así que sin más me despido hasta la semana que viene no os olvidéis darle al like escribirme en comentarios os leo y os contesto hasta pronto colorines chau 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 Gracias por ver el video.